Final en la serie para Colombia. Jerry Mina lo pateó igual que Davinson Sánchez, lo metió, hizo un bailecito. También el tercero. Claro, porque Cuadrado no pateó porque no jugó. Exacto. Bueno, clavado casi, marcando el paso, cuenta 3, 4, 5 pasos hacia atrás Mina y peinado ahora para Colombia el tercero. Le va a pegar Mina ahora, dice Valenzuela, vamos Divo. Ahí va, le pegó Mina. Otra vez, otra vez. Hay arquero, hay arquero, hay arquero, Argentina, Divo. Otra vez Martínez, qué grande que sos Emiliano, qué grande que sos Emiliano, atajó Martínez. Los tenía descausteado Martínez, ninguno de los dos.